Acompañados del mensaje, activistas, no terroristas, voceras de juventudes antifascistas que participaron en las multitudinarias marchas del 15 de septiembre pasado, aclararon a la población que no fueron responsables de ocasionar los disturbios que se generaron durante las protestas. Manifestaron que hay claras señales y pruebas que demuestran que las acciones que causaron daños materiales podrían haber sido provocadas por personas infiltradas afines al gobierno. La especulación en redes sociales que describen las protestas como hechos violentos se suma a la acusación por parte del presidente Nayib Bukele hacia un directivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Apes, a quien acusa de incitar a la destrucción del kiosco Chivo en el centro de San Salvador. Apes se pronunció contra el señalamiento de Bukele, calificándolo de difamación.